de un mejor país. Pero también tenemos que ser conscientes. Hay que vivir lo feo primero para que lo bonito se vuelva permanente. Y no al revés. Es mejor sufrir unos meses, aguantar unos meses para que por años y por décadas haya progreso en el Ecuador. Y eso es lo que hemos estado dispuestos y eso es lo que estamos haciendo. Ahí conversaba también con gremios, con asociaciones y justo revisaba y dicen, bueno, ahora el 10 de abril quieren hacer una manifestación pacífica, la AME, controlada por CREO y por Lazo sobre la falta de pago. Solo para hacerles un poco de memoria, nosotros heredamos un país con cuatro meses de falta de pago y ahorita un presidente de AME, de Lazo, y un director ejecutivo de AME, Homero Castañer, acuérdense el nombre, de Lazo también, quieren esconderse atrás de un gremio para atacarnos a nosotros, para atacar al Nuevo Ecuador, para atacar también las oportunidades que estamos dando y cómo vamos a ganar una consulta. Una consulta que le estamos ganando a pulso y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas. Tengan memoria y acuérdense el día 22 de abril quienes fueron los que estuvieron en contra.